ahora con el número 10 vuelve los cangri con un tema sumamente pegajoso se llama muévelo lo que sabía que los cangri eran un dúo antes de yankee y nicky yang con la canción muévelo pero ellos se unieron de nuevo si dicen que va a ser un álbum de ellos se rumora de su aventura van a su retorno pero los cangri tienen muchos de una letra un poquito violenta que yo no estoy de acuerdo con las letras que insisten a la violencia si la vamos a la canción pónganla ustedes sino no no hablemos no no pero no me ponga canción el audio a eso allá sin audio porque tenemos que facturar en youtube no toman el asunto después pero nada número 9 químico ultra mega por la canción gracias gracias y gracias químico es tuyo hasta venido aquí no ha escuchado la canción gracias gracias papá por concederme vida gracias gracias a los fanáticos y a los que invidian gracias a ustedes hoy en día este 3 abril hijo de de romeo santos químico químico número 9 gracias gracias con con químico no te lo discuto está bien gracias con químicos número 8 no a ti te parece que son nuevos muchachos llaman kelvin la ñapa wikipedia en sí y negro y negra flow oye tú lo conoces la canción se llama espérate ni tú lo conoces la canción se llama es por nada no no está manejado tienen cuatrocientos y según youtube está la posición número 8 con la canción de forma de sí mismo y tienen cuatrocientos mil visitas que tú dices de eso ahí está jugando forma es un muchachito ahí creativos bueno como están los talentos de los barrios muy creativos esto tú sabes quién es quién es jordi el nombre artístico jordi pero yo sé que tú me vas a hablar es que el camarógrafo tuyo es muy bueno muchacho tiene talento no es fotógrafo no 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 y qué es lo que hace no este se llama jordi jordi saint jordi saint no tener todo el chamaquito duro y el nombre vino con un veneno este chamaquito y el vídeo y pero míralo ahí lo ponen ahora quiere entrar por nada y por nada está bien le dice mucho yo no sé quiénes son pero están pegados bueno pero tú no sabes quiénes son sube la bocina cherry scott oye esa vaina la manta cherry scott chelochá el poppe que está bien el número de la compro esa número 6 de la comprobisa número 5 me la hue de la alfa dura y número 4 mike tower que es mío ese es el problema que tú tienes que estar con tu cerebro a nivel internacional tiene que saber que es mike tower ok acecha tú sabes que es mike tower mayeline no que sabe mayeline ok come mayeline come mayeline me suena pero la vive bailando la canción ah ok pero espérate pero si es internacional hay canciones que tú la bailas y a veces no sabes el nombre de hay canciones que tú la bailas que tú no te sabes ni el tema pero te gustan tan pegadas no necesariamente tú conoces el exponente número 4 game un tema que le ayudó mucho a la vega a la vega a la vega a la vega a nuestra ciudad a la vega si se llama barriendo de cherry scott oye esa vaina esa canción oye esa vaina él quiere óyeme eso se llama un copy pay malo del alfa al alfa lo pusieron cuando la vaina de del ine de la plaza la bandera a vaina y de ahí comenzó a pegarse el alfa es otra cosa no no que habla con la vega lo que yo me refiero con el tema barriendo de cherry mira mira cómo se ve el logo de la vega eso le da a un turismo a la vega es un apoyo a la simbología de la vega en la tela de la vega yo creo que eso es que se devolta bien así que se debe quiere decir así que la gente tiene que valorar las cosas espérate 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 pausa pausa le sumó eso a la vega tú quieres decir que eso fue un montaje del cherry pero déjame hablar yo te estoy diciendo que que eso fue un montaje del cherry de la película en la piscina como hizo el alfa que después lo pusieron a limpiar la bandera para después venir con un vídeo y promocionar la vega no digo con el alcalde porque yo soy el alcalde y no acepto eso dijo es lo que dije fue que la canción que le sacó hablando sobre eso sobre eso sucedido y un demo donde se ve la imagen de la entrada de la vega le da un recuerdo al alcalde turístico a la vega mentira eso le da beneficio a la vega el beneficio le da beneficio hoy a mi hermano hay gente que está viendo ese simbología de la vega que ahora se va a tirar foto ahí solamente por la vega tiene su propio pero pero estamos hablando ahora es dos días dos días y en la canción está número cuatro génesis óyeme ese tipo ofendió a la vega está bien todos los veganos pidió disculpas y ahora le suma ahora muy bonito viene a un vídeo vamos a poner un cortecito del vídeo vamos a poner un monumento al cherry vamos a hacer un monumento vamos cortecito ahí atención cómo se llama el alcalde kevin cruz alcalde de la hace que se llama el alcalde de la vega atención que el vicruz alcalde de la vega vamos a todos mis veganos yo soy espérate entra aquí ven entra aquí para mi vídeo para mi vídeo ven entra aquí entra aquí ok atención pero déjame hablar pero oye conmigo que tú estás tienes rato pero conmigo atención que el vicruz atención que el vicruz tenemos que hacerle un monumento al cherry en la vega un monumento con su panza afuera y su cabello verde hay que hacer un monumento porque gracias a él hoy la vega es conocida a nivel mundial gracias al cherry la vega es la vega lo que yo digo un monumento ahora vamos a ver el vídeo eso le hizo famoso a la vega viene vídeo atención la vega atención que el vicruz atención al es día antes de dejar su alcaldía traerte al cherry para que san francisco se conozca lo lleva ahí al parquecito los mártires o lo lleva ahí donde está el cacao o lo lleva al río jaya o a la loma de aquí patubea como le da una promoción a perfección a perfección entonces atención mini francisco de turismo francisco garcía javier ok es fácil promocionar nuestro país vamos a coger al cherry para que promocione nuestro país la película el joker es una película de de adultos sí o no te estoy preguntando claro ok la escalera del bronze del joker la gente no va a tirar esa foto solamente porque salió una escena de una película o que bien entonces comparación claro compara la fórmula de del agua en comparación una película que se gana eso es una estrategia sigue sigue eso de beneficia si no me hable de la estrategia de marketing porque eso eso lo viví yo y lo estudié yo pero tú me hable a mí me representa mi ciudad pero está destacando el logo de santiago de la vega viejo es un loco ojalá oye ojalá se ojalá que mucha gente es el problema que una cosa es tú empeñar tus valores ese tipo no tiene que dijo el derecho de la canción dime dicho que no está bien el cherry él dijo algo malo en la canción mira el cherry saca un libro un libro para darlo y distribuirlo en las escuelas eso es para que la gente aprenda cómo ser famoso una como una pinita con los urbanos no 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 lo hago ahí para no darte para no darte tu rapa polvo que si el urbano me deben a este que está aquí no como dice pachá me deben a mí su carrera porque aquí lo urbano cuando tú ni nadie lo apoyaba yo lo apoyaba roberto y me la jugué por los urbano y me la juego por los urbano ahora por los urbano serio no me vengas tú a mí oye puede ser bachater oye el vídeo pero te puede ser oye ayuda a la imagen de no ayuda en nada si ayuda en tu mente no ayuda mira puede ser bachatero puede ser solista puede ser lo que si oye si no va con los valores míos yo lo voy a decir no te entiendo pero mira lo que está entendiendo una canción una canción una película o lo que sea que promueva una ciudad le da beneficio turístico a esa eso depende quién la promocione mi hermano que quién la promocione al capone tú quieres una gente que promocionara más la ciudad de chicago que al capone y la gente y la película de scarface pero espérate pero era un crimen y la gente va a la escena de la película de scarface que era un crimen escúchame escúchame el hecho de que tú utilices de que tú utilices espérate el hecho que tú utilices un delincuente un antisocial y tú le saques beneficio turístico una cosa y otra cosa son mis valores y la y miami no usa eso con la con con scarface y la película no es sangrienta y no habla de drogas pregunto cómo termina la historia descafe pero la gente como termina la historia de yo como la gente ve a toni montana no lo ve como un héroe pero chulo y era un criminal pero como termina la historia lo que pasa es que como el mensaje no 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 el alfa yo lo defiendo espérate pero 3 espérate espérate el alfa yo lo vivo defendiendo sí don miguelo yo lo defiendo espérate secreto yo lo defiendo no 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 cuidado ahí todo el tiempo todo el tiempo lo he dicho el mejor de género don miguelo lo he dicho toda la vida a un tanto vestado aquí en esta planta lo he dicho número tres a la pampara uno lo vídeo que yo creo mejor hechos en este año tiene que ser ganador de soberanos este vídeo tiene que ser ganador de soberanos por el concepto y ahora es que ese problema tuyo roberto que tú damos porque crees que es urbano no te no te sienta a detener a ver la calidad de imagen de un concepto oye pero lo de la gente mi pata llámeme a mano y medio que no no es ese vídeo mejor que lo del alfa ese vídeo está muy es uno de los vídeos del año respóndeme ese vídeo mejor que lo que alfa ha hecho en este año de este año sí no no es de el cardio vital está igual que es con el mismo concepto y tú quieres darle un soberano a ese vídeo claro y a del alfa pero tú ha visto el vídeo perdón tú lo ha visto claro lo ha visto el vídeo ese concepto ese vídeo que es el concepto viejo visual oye me está discriminando el pobre alfa como tú dices que le van a dar un soberano al muchacho esto pero como tú pido un soberano pues muchacho para el vídeo pero para el vídeo pero que tú quieras cuando el alfa hecho mejor trabajo pero que no es por el trabajo te estoy hablando de que ese vídeo tiene un cosa tú te vas por lo sensacional por el momento no 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 tú tienes que ver ese vídeo ha hecho lo que no ha hecho ningún artista urbano por este país eso yo estoy claro de eso y lo apoyo el alfa el número uno ahora yo estoy diciendo que ese vídeo los soberanos tienen que premiarlo por el concepto que hizo los colores el avance ese vídeo está bien hecho muy bien hecho no parece que fue realizado aquí tú tienes que es que tú porque yo sí sé ya no 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 así fue otra vez ya yo sé que no a ti tú te reconoció incluso es que tú estás mal es que tú no estás siendo objetivo tú no estás siendo objetivo escúchame tú no estás de juanita la nueva versión no lo apoyaste tampoco oye oye ese bárbaro oye tú eres amigo de mí un tipo aquí que saqué el vídeo cuando me lo apoyó y yo acabé con guaso mi amigo personal y dije que guaso había metido la pata pues un huevo ah pero espérate 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 tú no estás siendo objetivo no me tú fuiste primero claro te estás luciendo mucho pachá vamos a ver qué otro programa lo sonó aquí primero aquí en kiko sí porque aquí aquí en esta planta que otro programa que otro programa puesto su vídeo porque que tú tienes que entender que tú eres de la juventud que no hay que ponerlo o negativo negativo y quién quién es oye quién a nivel nacional ha hecho tres concursos de urbano cuando urbano nadie lo quería el concurso de urbano aquí no 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 es cuando yo lo hice red bull siempre en el tiempo que repuló lo hizo tú no estoy hablando del programa de televisión cuando nadie lo llevaba ni siquiera lo sonaba en las radios quién sí 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 pachá no es que sí 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 que tú no estás haciendo objetivo pachá pero m lo urbano no porque tú lo subes ahorita agarra este lo sube roberto nadie está en contra de kiko kreis y los ciudadanos el título así no la canción la pampara de kiko kreis y que debe ser nominado nominado es soberano yo sí sé lo que pasa el vídeo tiene un buen yo sí sé lo ahí lo que pasa una payola por debajo de la mesa porque 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 tú sabes por qué porque tú eres tú eres pro vainita matías santiago matías y ese artista de santiago matías no del tito flow no vamos a número 2 lo que pasa es que los artistas de otro de otro de otra competencia no sirven este es tuyo hay que miedo no 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 yo no tengo ni siquiera creo que soy objetivo y digo que el alfa ahora mismo hay que darle un soberano pero es mejor una estatua tú estás bien pero por el trabajo que ha hecho pero el concepto del vídeo de kiko kreis tiene que ser el vídeo del año es que el alfa ha hecho mejores vídeos que kiko kreis tiene que ver con el alfa estoy hablando de ese vídeo que ese vídeo si vamos a premiar un vídeo de un urbano de calidad aquí en el alfa dime el vídeo que tú tienes que el alfa tiene que eso con caldiviego duro el que hizo con este el ping-pong es duro aunque pero todo esto es de la pampara sí chulo no me compara a mí el alfa número 2 el hombrecito el crecimiento de tendencia tirándole al alfa de nuevo crees y está haciendo un buen trabajo pero además y canta tirando bueno pero este no importa que tirando o tirando eso eso es válido eso es válido hay veces tú lo apoyas a veces tú no lo apoyas no 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 pero es que yo soy objetivo chulo yo digo las cosas como son sin importarme si está bien oye pero que pega otra canción que no sea tirando chulo pero él pegó canciones sin tirar en los últimos años con la de la de crees y demás sólo está bien pero oye espérate chulo eso es válido que recurra eso pero el moreno canta yo tuve él ha venido aquí en vivo y yo he ido a presentaciones y canta y tiene talento o sea no van a tú de que a minimizar eso él está recurriendo esas son estrategias eso está el válido está bien el hombrecito así se llama la canción está bien está número 2 y vamos con el número uno con el artista más pegado de los barrios del país el señor roch y rumba me encanta discoteca y en los barrios pero espérate déjame mi opinión ok roche en la discoteca yo estoy hablando de la discoteca porque yo no me metí en los barrios pero en la discoteca roch y es el artista ahora mismo que está garantizando más facturación me explico tú lleva a la pámpara y lleva roch y roch y te lleva más gente y te garantiza roch ya tiene una trayectoria simplemente digo eso no sé le voy a dar el alcalde por la máxima perdón le voy a dar seguimiento porque no le da seguimiento al alfa le da seguimiento a la pampa le da seguimiento y es el artista a cherry le da seguimiento y por eso hablo como a rech y roch y es el urbano más pegado del país yo te digo a nivel de discoteca el tipo es el que está y esa canción rumba bebida esa canción rumba menos de tres días tiene un millón seiscientos viene para para ruf para ruf bien mira voy a ir a esa fiesta porque yo me gusta ir y ver el show porque el artista por ejemplo el equipo y crey si estás un show tú te acuerdas la patronal del año pasado pero yo creo que vino aquí roch y el programa sí no no aquí no 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 yo creo que ha venido pero mira si yo creo que es muy limitado oye déjame decirte equipo y crey si y el cherry tú le llevas una fiesta y la gente se va no 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 todavía le falta no no que no cantan no no todavía le falta ahora roch y vino a una fiesta de crazy de crey sin design y el tipo canta de importación show que si tiene trayectoria también pero tú a una fiesta de 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 secreto que imputación yo que tú estás hablando de gente con trayectoria estamos empezando ahora hablando de canciones kiko el crazy digo es roch y vino a las patronales a francisco y macorís el año pasado y ahí y ahí no cabía un alma un alma no cabía un alma y traerlo para acá tú que que maneja la quisiera pero roche es muy como para los medios de comunicación como muy limitado yo solamente lo he visto a él con alofoque y con luis ni pero no lo he visto en otro programa en televisión atención a manejadores de roch y queremos traerlo aquí para que la gente se consolide y para terminar para que tú veas que esta persona aquí es proba roche me ha pagado escúchame para terminar que estoy de acuerdo contigo con alguno y con otros no ok para terminar el único programa hace más de 20 años que hizo el toque reggaetón si yo estaba aquí yo concursé y ahora venimos con el toque urbano si si que viene a romper este un programa y antes de despedir quiero descargarle a mi amigo y hermano alcalde alex díaz que traiga que no que busca que cualquier urbano que algún dembow o algo y que se vea la ciudad de san francisco mejor y destacada ayuda hoy trae a chery aquí el primero que lo va a acabar soy yo ahora que están un artista urbano de centro lo va a entrevistar aquí aquí yo lo voy a traer no no yo bien lo entrevista y le hago otra pregunta a ver si tiene algo en el caco no eso sí no se lo apuntó el loco pero que hay urbano que benefició veras hay urbano que tú hablas con ellos y tú aprendes que tienen su pie sobre su pie bien en la tierra te gustó esto no se está de acuerdo con estos dientes de esa hermana que te digo cuando te vamos a ver los bachateri y los merengueros ahí ya le porque no pasa coincidir el libro que salía en esos todos diera romeo señores vamos a la pausa vamos a la pausa señor